Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia La cumbia, la cumbia llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora Bailaré toda la noche hasta la madrugada Escucho un susurro que a diario me llama Me estoy volviendo loco, ¿o qué pasará? A un ritmo que te atrae es difícil negarse Solo bailando cumbia, tranquilo puedo estar Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy yo preaguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser cumbiambero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre y por siempre De todo lo que hago nunca me he arrepentido El nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Bailaré toda la cumbia Bailaré toda la noche hasta la madrugada Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia El nombre de la cumbia siempre traigo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Escucho un susurro que a diario me llama Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Que viva la cumbia por siempre y por siempre